Querido Juan José, este tema, la defensa y sobre todo la denuncia del movimiento migrante contra estos llamados de algunos republicanos, incluso demócratas, a bombardear a los cárteles mexicanos, ¿va a formar parte de, digamos, de las proclamas, de los reclamos de la próxima marcha del primero de mayo? Claro que sí, nosotros estamos muy preocupados, Jaime, porque hemos vivido plenamente cómo estalló esta nueva era de una articulación de una política por parte de las autoridades norteamericanas en contra de México y de los mexicanos, ¿verdad? Nada más así rapidito, a mí me tocó vivir intensamente la lucha contra la proposición 187, que era una propuesta de ley estatal que propuso el ex gobernador republicano Pete Wilson, que buscaba despojar a la comunidad inmigrante indocumentada de cualquier prestación, de cualquier protección social a la que había podido acceder previo a la aprobación de la proposición 187 en ese fatídico año de 1994. Derrotamos esa proposición políticamente y en los tribunales nunca se pudo implementar, aunque una mayoría del electorado californiano de aquel entonces, del 94, la votó favorablemente en proporción de 59% a favor contra el 41%. Perdimos esa batalla, ganamos la guerra, pero el legado de esa proposición fue que el movimiento anti-mexicano, anti-inmigrante se propagó de forma nacional y después se presentaron sobre el ejemplo que había legado la proposición 187 en California. Tú recordarás, Jaime, miles de propuestas en todos los demás estados de la Unión Americana para martirizar a los inmigrantes como había intentado la 187 en California. A todos los niveles de gobierno se llegaron a hacer propuestas y pasar leyes en diversos estados donde se iba a sancionar a un arrendatario de apartamentos o de viviendas. El poderle rentar una vivienda a una persona si éste era indocumentada o indocumentado. Ya casi querían que presentara unos documentos para ir a hacerte un corte de cabello con un barbero a una peluquería. O sea, una cosa verdaderamente absurda, fascista. Yo creo que nos quedamos cortos en la descripción de cómo se ha utilizado al pueblo mexicano en Estados Unidos como un laboratorio para ver cuánto aguantamos, ¿verdad? Y entonces ahora vemos que en la época de Donald Trump se propone la construcción del muro que el gobierno mexicano iba a pagar por este, se nos insulta de forma verdaderamente agraviante. Nosotros rechazamos todo eso, pero tuvimos que vivir esa experiencia de Donald Trump. Y ahora descubrimos que el propio presidente Trump, ¿verdad? Siendo presidente en funciones, consideró bombardear con misiles teledirigidos los supuestos campos de elaboración de drogas de los carteles de la droga de México y que hubo que controlar los más allegados porque él estaba decidido a bombardear diferentes partes de la República Mexicana con ese fin. Y ahora, desde que sale de presidente, otros políticos, mayormente republicanos, pero aunque también hay demócratas, están hablando cada vez con más fuerza, con más ahínco, con más empeño de la necesidad de que se declaren a los carteles de la droga mexicanos como organizaciones terroristas, lo que le daría el derecho a los Estados Unidos, de acuerdo al derecho internacional, de que en el momento que el país considere que estos carteles ya son una amenaza a su seguridad nacional, pues pueden inclusive no solamente tomar acción militar, sino invadir territorios de otras naciones, en este caso la República Mexicana, para abatir este problema. Cosa que nosotros sabemos, tomando como punto de partida los resultados desastrosos que tuvieron para México, cada una de las cuatro invasiones norteamericanas a territorio nacional, de forma militar, donde se debe de destacar sobre todas esas cuatro invasiones, la del 36 en Texas y la del 46, 45, 46, que nos despojó a la nación mexicana de más de la mitad de nuestro territorio nacional, y luego nos declaró ilegales dentro de lo que anteriormente fue nuestro territorio, ¿no? Y ahora andan defendiendo la soberanía de Ucrania, que porque no se deben de invadir países, mientras que a nosotros, en el marco, repito, Jaime, de la doctrina Monroe, de América para los americanos, nos despojaron de más de media nación. Entonces nosotros no podemos pensar que ahorita que se suma y va creciendo una lista de políticos poderosos en los Estados Unidos, que están clamando porque no se desperdicien futuras oportunidades para tomar acción bélica en contra de México, yendo hasta el extremo de invadir la nación, pues viendo cuál ha sido el comportamiento del 94 para acá, que nos ha tocado verlo y vivirlo en carne viva, ¿verdad? Y teniendo como contexto y antecedente datos históricos como los que acabo de manejar del despojo imperialista por parte de este imperio norteamericano que le arrebató a México medio país, ¿cómo vamos a quedarnos así de brazos cruzados cuando sentimos acá en Estados Unidos que hay que tomar con la más alta seriedad esta grave amenaza que está creciendo las fuerzas en Estados Unidos, fuerzas políticas con respecto de la República Mexicana. Yo pienso que es el momento, Jaime, de que nos tenemos que unir con la familia mexicana en ambos lados de la frontera porque la amenaza es real hacia México y por eso este a las 11 de la mañana en las esquinas históricas que tú has recorrido con nosotros, Jaime, o vamos a marchar con nosotros, no solamente a demandar a mí, sino decirle al pueblo, convocarlo a que no se mita aquí hacia adelante hacia ningún candidato republicano o demócrata que se está comprometido, descabellada, pero muy real y muy peligrosa. Militares en contra de la nación mexicana en un momento en que, como tú mencionabas al principio de esta entrevista, lo que debería de ser el común denominador de las relaciones México-Estado es un mayor entendimiento, una negociación para ponernos de acuerdo, cómo ser mejores, apoyarnos mutuamente y asegurar que la prosperidad económica en ambos lados de la frontera se comparta de una forma más equitativa para el bien de los Estados Unidos y para el... Uy, perdimos, perdimos a nuestro querido Juan José. Uy, una... Uy, una...